Hija mía, gracias por haberme acogido en tu corazón. Me dirijo a vosotros para advertir, una vez más, a vuestros hermanos que permanezcan unidos. Los tiempos que vendrán serán peores que éstos, las catástrofes de las que seréis testigos os dolerán mucho, lloro porque veo todo esto, también veo cómo el pecado se extiende en el mundo, ya no hay conciencia, no hay respeto por el otro, estáis confundidos y asustados, lucháis y os desesperáis sin entender que Jesús es el único camino, la verdad y la vida. No se te han revelado todas las cosas, poco a poco, cuando seas fuerte y puedas darte cuenta, se conocerán otras cosas. Hija mía, debes decir a tus hermanos que no abandonen la fe, sino que se aferren a ella, que se perdonen unos a otros, porque cuando llegue el momento debéis estar preparados. Pronto llegará el momento de la entrada del anticristo, será un hombre muy cercano a la iglesia, será el mediador de la paz durante la guerra, y ahí entenderéis que nunca debéis mirarle a los ojos, no os dejéis engañar por su forma cariñosa. Hija mía, todo esto no durará mucho tiempo, así que sé fuerte y sé luces para el mundo, la oración comunitaria te ayudará, no te aísles, pero estate siempre en comunión con tus hermanos. Reza mucho por la iglesia, por Italia porque habrá persecución de cristianos, y por América que ha dado la espalda a Dios difundiendo y amando el pecado. Ahora te bendigo junto con tu conyuge. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Gracias.